¡Loco! ¡Oye, loco! Me dicen loco en la calle Por ser cautivo de tu amor Me dicen loco en la calle Por tu amor, sé quién soy, de dónde voy Sin ti, ya no sé vivir Sin ti, ya no quiero vivir Con mis defectos, tú me aceptaste Y más que todo, tú primero me amaste Toma mi corazón, yo soy tu rey No te hagas con mi vida, yo sé que te hará bien Nadie como tú tan fiel ¿Quién me perdona cuando no ando muy bien? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que conmigo pasaste? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte como tú me amaste? Me dicen loco en la calle ¡Loco! Por ser cautivo de tu amor Me dicen loco en la calle ¡Loco! Por tu amor, sé quién soy, de dónde voy ¡Loco! 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 Sin ti, ya no sé vivir Sin ti, ya no quiero vivir Con mis defectos, tú me aceptaste Y más que todo, tú primero me amaste ¡Loco! Toma mi corazón, yo soy tu rey No callas con mi vida, yo sé que te hará bien Nadie como tú tan fiel Él me perdona cuando no ando muy bien ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que conmigo pasaste? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte como tú me amaste? Yo sé que me amas Incondicional Tú quiero amarte también Yo sé que me amas Quiero amarte también ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte lo que conmigo pasaste? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte como tú me amaste? Yo sé que me amas Incondicional Yo quiero amarte también Yo sé que me amas Yo quiero amarte también Me dicen loco en la calle Por ser cautivo de tu amor Me dicen loco en la calle Por tu amor Yo sé quién soy Sé a dónde voy Me dicen loco en la calle Loco Por ser cautivo de tu amor I like it 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 Gracias por ver el video.